Y el pacto obliga. La lista empieza a ser larga. Jánovas, Viscarrués, Santaliestra, Mularroya, lo cual demuestra que el pacto del agua de hace 30 años, que suscribieron cuatro de los actuales ocho partidos que estamos en estas Cortes de Aragón, y uno enseguida fue muy crítico, no es el código de Hammurabi, ni es la piedra filosofal. Requiere un nuevo acuerdo social para el agua. Y usted, consejero Lona, tiene que ser responsable y es el que debería liderar como consejero de Agricultura este pacto, firmado por mí mismo, creo que es el punto número 94 del acuerdo de investidura y de gobernabilidad del señor Lambán y del actual gobierno de Aragón, que fija claramente cómo usted tiene que convocar cuanto antes una mesa de diálogo para un nuevo acuerdo social del agua. Usted tiene que ser responsable, tiene que cumplir con los cuatro partidos que le pusimos como consejero y debe respetar las decisiones judiciales y el acuerdo de gobierno sin excusas. Porque está firmado ante la ciudadanía aragonesa y el pacto obliga.